Comer pizza es uno de mis deportes favoritos. La he comido en lugares mundialmente famosos por su calidad, como Buenos Aires en Argentina o San Pablo en Brasil, Chicago en Estados Unidos, por supuesto en Nueva York, y hasta en la mismísima Italia. Y cada lugar tiene su magia. Pero cuando busqué en Google dónde estaba la mejor pizza de Estados Unidos, casi siempre me parecía un nombre. ¡Vamos! Literalmente estoy viajando más de 100 kilómetros. Un poquito más de 3 horas solamente para comer, probar una pizza. Nos estamos yendo a Conéctico. Y para llegar a Conéctico tienes que tomar el metro North Rail Road, que lo tomas desde la hermosa Gran Central. Y creo que es esto, no sé si ustedes lo hacen o es algo muy peruano, que nos encanta viajar mucho, si sabemos que la comida vale la pena. Lo que sí me sorprendió mucho es el costo del ticket. Son $17.75 de ida solamente. Ida por 100 kilómetros. No te pide identificación para comprar los tickets para el Metro Rail. Puedes comprarlo en las maquinitas que están en la estación, o por la aplicación también. Los trenes son bastante amplios. No hay números en los tickets, así que el que llega primero se sienta donde quiera. Hay varios baños. Es bastante cómodo, la verdad, el tren. Y llegas a esta estación pequeñita, pero bastante bonita. Union Station aquí en New Haven, Conécticoot. Y así que camino, creo que es por el centro de la ciudad. Y es bastante tranquilo, eh. Cuando vienes de un lugar tan loco como Nueva York, creo que todo es tranquilo. Pero miren, en la calle no, encontramos la primera pizzería, eh. Está, estoy solo. Mira, acá encontré este peatonal que está súper bonita. Acá hay un poquito más gente. Y no es temprano, es mediodía. ¿Qué es conocido New Haven solamente por su pizza? Hay dos cosas que resaltaron cuando comencé a leer información sobre este lugar. Para estar informado, bien, el tren tenía dos horas, así que la Universidad de Yale está aquí, que es una de las más prestigiosas, importantes y caras del país. Y la pizza, que es la razón por la que estamos acá y hemos viajado desde Brooklyn hasta Connecticut. Y vamos a ir a, pero, ir a tres pizzerías, las más famosas y comer sus pizzas más famosas de cada lugar. Excuse me, this is the main street? What should you do to cook for? I just like when I walk on the main street, like downtown. Yes. This is it, right? Ok, perfecto. Thank you so much. Efectivamente, estamos en el centro de la ciudad. Y justo me dije, voy a buscar dónde está Yale. Quizás está más lejos. Y pues hay otro como pueblito cerca de ahí. No, literalmente estamos hasta 10 minutos caminando. Estoy en un parquecito bastante bonito, con mucha gente. Pero bueno, vamos a, vamos a lo que hemos venido. Perdón, eh. Si no, que quería conocer un poco también. Y creo que voy a volver para conocer la universidad. Si este video llega a los 5 me gusta, volvemos para ir a la universidad y mostrársela. Una de las universidades más caras de Estados Unidos. Voy a preguntarle a estos señores de aquí una pizzería buena, a ver qué me dice. Excuse me, sir. Hi, I'm visiting the city. Could you recommend like a good pizzería to try here in the city? You're from like local here? Do you know from here? Okay, I'm sorry. I'm just trying to get a recommendation. Thank you. Fáillé. Según intento, eh. Según intento. Um, are you local? You live here? I'm not. No, I'm just looking for a recommendation for pizzería. Like something to eat. Do you know like some good stuff? I mean, the most famous ones around here is like, um, the Frank Pepe, yeah, those are the ones that I have. Is that worth it? Like how you try it? Uh, I've heard it's pretty good. It's pretty good? You didn't have tried it before? Uh, I have tried it. You have tried it? Yeah, I've tried the Pepe one. I thought that was pretty good. That's pretty good? But, uh, yeah, I don't know what your, like, standards are. I swear to you, I don't lie to you, eh. The traffic is very calm, there's not a lot of people. There's a beautiful building, the park is very calm over there. Yeah, I don't have had luck with the recommendations. There's my help. Good afternoon. Oh, they're with lentes. Yeah, you started? Yeah, guys, I've brought the refuerzos to eat all the pizzas that we're going to eat today. What's your name, sir? Emily Castellanos. And you? Sofía Castellanos. Okay, you're going to be my... My assistant. My assistant. Is it right? My assistant? Okay, testers. And here we have also brought the rest of the pizza. And the other one. We're going first to Frank Pepper, eh. And there's a row. No, you can eat inside. I think you can eat inside, but there's a lot of people. Yeah, I think we're going to see how long the row is going to take. This is the most famous of all, eh. I think we're going to eat. I think we're going to eat. de media hora y estamos avanzando porque es tan famosa la pizza aquí por su masa es de masa delgada y es como particular de new heaven delgada más rico porque no te llenas de tanta masa o no miren los precios tienes las especiales hemos pedido la mediana está 27 27 dólares con 75 sin impuestos la pisa es gigante es mediana pero es gigante la original está chica mediana grande 10 14 la mediana 17 la grande no están tan caras vamos a ver vamos a ver qué tan grandes son las píxeles tiene un promedio de 25 dólares por ahí las grandes hay de todo cómo te llamas yo víctor cómo te llamas por teléfono cómo te llamas sofía cómo te llamas henry me llamo a mí pero es crocante mira 8 este es el margarita margarita con bacon no mozzarella miren bien un piso dos pisos esta es la famosa de acá la de almejas vamos a ver si va bien almejas con pizza el sabor de la almeja es fuerte es un serviente harto el ajo el almeja también vamos a ver si en textura si le pongo está está bien cocinada pero en sabor no no sabe a ajo esta pizuqui la que estamos comiendo de almejas blancas fue la que hizo ganar a este restaurante y de hecho puso en el mapa new haven como la mejor pizzería de eeuu por eso las expectativas estaban por el cielo y yo emocionado le dije a mis primos para ir a comer esta pizza claramente pues ustedes si han visto mis vídeos de comiendo van a darse cuenta rápidamente cuando algo me gusta o no esto me confundió sabía mucho ajo y la cantidad de almejas en la pizza el ratio era muy poco entonces pensamos completamente diferente henry tú quién eres para decirme que está bien está mal la verdad soy un simple mortal que come cosas y desde mi punto de vista pues van a tener que confiar directamente me gustaron más las otras pizzas que esta de acá pero la experiencia lo vale la verdad pero no me sorprendió no me sorprendió que era lo que yo esperaba que me sorprenda porque era una combinación rara jamás había comido almejas en una pizza así que me llamó la atención por eso también quise ir hasta new haven pero ya ven vas por algo y te vienes con otra cosa pues está rico pero claro cuando te ponen con la mejor pizzería de eeuu pues tienes una reputación que que honrar que por dos por la cola que había y por el tiempo de espera pensé que era mejor la masa está muy buena la marca buena los sabores no ojo que estamos siendo muy exigentes porque cuando eres o te nominan el mejor pues no está rica me gustaron la margarita miedo de grita que es en textura yo sí le me ha gustado un montón más más adelgada que no te llena no te llena después pero más cosas y la pizza está acá la almeja es la famosa tiene 60 años fecha y de hecho que la gente dicen que la pizza era tan popular en ese tiempo y lo venía en panadería se popularizó comenzó a abrir restaurantes por acá también acá llegó mucha gente del sur de italia por eso tiene el estilo italiano está la rectangular pues no como la siciliana creo que con el tiempo la agarra más gustito me está gustando más no sofi este restaurante tiene 80 y y algo de años el otro está a punto de cumplir 100 años tiene 97 años que está fuera en el estacionamiento y el horno el horno también tiene casi como 80 años y es un hordo gigante también de ellos a un palo gigante para poder meter las pizzas y cocinar rápido es toda una técnica milenaria para para hacer pizzas en este restaurante es lindo aparte tiene detalles bastante bonitos antiguos clásicos ojo 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 New Haven es una ciudad interesante la verdad así que pues si pueden visitarla está solamente dos horas de la ciudad de nueva york grand central 17 dólares está sin un viaje bien rapidísimo si quieren ir no sólo por la pizza también por la universidad de yale que es esta universidad mega prestigiosa en eeuu y que justo ahorita estamos yendo para bajar un poco la comida para seguir probando más pizza vayan con acompañantes para que puedan probar la mayor cantidad de pizzas porque hay muchos lugares para probar y me encanta a mí me encanta viajar porque me encanta viajar para comer para conocer para todo eso vamos a caminar un poco para poder ir a la siguiente no sofi donde vamos a ir a la universidad vamos a conocer un poquito la universidad un poquito nada más para darle así un un bocadillo de lo que puede ser un vídeo futuro estamos en la universidad de yale y hemos encontrado una alumna cual es su nombre sofía castellanos en carrera estudia que facultad en la universidad de yale es enorme y es loco porque creo que mucha gente ya lo sabe que los campuses acá puedes caminar a través o conducir a través de los campuses está súper bonito y aparte el día ayuda sabes que te juro que yo no sabía que la universidad era tan bonita parece que hemos entrado un pueblo europeo suizo italiano es chiquititos y hemos salido de eeuu así que si este vídeo tiene un me gusta volvemos para hacer un vídeo solamente en la universidad de yale y contar un poco más de su de su historia no ya sé dónde está toda la gente que no está en la calle todos están aquí y con razón verdad la cantidad de edificios que hay en esta universidad no y lo bonito que es lo verde que es así que yo creo que también me vendría acá a janguear no es cierto si te vendría aquí a pasar el rato fin dejó su bmv casual dentro de la universidad debe tener algún privilegio para que pueda meterla a la universidad quién será no lo sé pero su carro está dentro dentro de las premisas el único carro que viste no sabemos si vamos a llegar a la tercera ubicación pensamos ahorita en modern pizza y vamos a ver cómo nos trata la mayoría de pizzerías acá son antiquísimas ya tiene casi 100 años 1934 ahorita dice de horno de horno de que dice ordo de ladrillos será diferente vamos a ver vamos a ver que nos que nos depara el futuro la especialidad de la casa es la bomba italiana se llama es una pizza con salchicha pepperoni champiñones cebolla pimiento ajo y tocino y aprendimos que las pizzas son gigantes porciones peruanas así que vamos a pedir la pequeña y unas cervezas para compartir porque ya la primera vez se aprende esta es la italiana bomba son gigantes supuestamente esta es la personal y más grande son como tres manos las han dado bien tostadita bien tostadita el fondo no si ven acá la masa es más blandita más suave esta es consistente como la otra el queso si está que se sale por todos lados pero si la consistencia en igual que no es igual la manera más rica en textura thank you pero la otra en textura era un 10 en consistencia un 10 sabores para mí eran 7 8 aquí te desarma por todos lados pero en el sabor está súper rico aparte que yo creo que era más predecible que está rico porque tiene todos los componentes que a mí me gusta más que estos signos pimientos cebolla ajo y no sabe tanto ajo como la anterior parando la más famosa de cada lugar hay que hacer lo que estamos diciendo que la masa de allá con el gusto de aquí parece que iría bien en la cuenta salió como 41 dos cervezas un jugo y la pizza no está tan caro de la verdad bueno comparación de lo que uno puede pagar en nueva york pues acá todo se siente un poco más barato y las pizzas son gigantes y van a venir por acá si son de la zona pues que pidan la small para dos personas dos personas no sí porque es muy grande para una persona o como para dos personas es una chiquita y si tienes mucha hambre yo creo mucha mucha hambre te puedes pedir una chiquita para uno pero son grandes ven desde new heaven connecticut y henry dale me gusta dale me gusta y suscríbanse y dame mi plata al final yo creo que te das cuenta pues no el tema de las listas de la mejor pista y el mejor tanto y las mejores cositas es muy personal y más en eeuu quizás que acá se obsesionan con un lugar acá le ponen lo mejor de algo a algo y las filas comienzan a llegar y quizás pues no es para el gusto de todo en lo personal me gustaron la verdad pero creo que no es una pizza por la que viajaría tanto tiempo porque yo creo que las puede encontrar en nueva iva quizás ustedes la prueben y van a pensar completamente lo contrario pero todas las experiencias son bastante personales solamente quería ir para acá a comer rico a conocer y creo que vamos a volver porque nos faltó una visita salís y también explorar la universidad que me encantó nada espero que les haya gustado esta aventurilla mi familia que no la conocía en parte de mi familia y nos vemos en el próximo episodio de henry no sé cómo la llamaría devuelve con tu nombre a este tipo de vídeo